Muy bien amigos, pues ahora vamos a platicar de la orinoterapia. La orinoterapia, ¿qué es la orinoterapia? Esto ha sido muy polémico y mucha gente, un poco, es decir, sumamente escrupulosa, una gente que tiene muy poco estómago, inmediatamente frunza en el seño diciendo guácala, ¿no? ¿Verdad? Pero van a ver ustedes las enormes ventajas de la orina, ¿sí? La orina, ¿verdad? Todos sabemos, pues que es, dice la gente, dice la gente, pero ¿por qué? Si es una sustancia deshecha, ¿por qué la vamos a beber? Pero no solamente se bebe, ¿sí? Vamos a ver múltiples aplicaciones de la orina, ¿sí? Múltiples aplicaciones de la orina. Primero, la orina, y hoy vamos a platicar una parte de la orina, ¿eh? Porque la orinoterapia en realidad es algo que es muy rico, ¿verdad? Y en una sola sesión no vamos a poder abarcar, ¿sí? No vamos a poder abarcar lo que es la orinoterapia, ¿verdad? Y hablar suficientemente de ella. Yo les puedo decir lo siguiente. La orina, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios es, en todos los casos, que la gente se siente mucho mejor, ¿sí? Elimina prácticamente la mayoría de las alergias que las personas puedan tener. La mayoría de las alergias. ¿Por qué? Porque nuestros riñones son el laboratorio más perfecto que nosotros tenemos. Y nuestros riñones van a producir, de alguna manera, la vacuna que nosotros necesitamos para cualquier afección que nosotros tengamos. Entonces, fíjense nada más. Y aparte, es regalada, ¿sí? Ahora, ¿cómo la vamos a beber? Yo les recomiendo, primero que todo, que la orina que se ha de beber, sea la primera de la mañana. Y también una recomendación sumamente importante es la siguiente. Durante los días previos, aquel día en que se desee iniciar el beber la orina, o sea, la orinoterapia, los días previos es sumamente recomendable lo siguiente. Dejar de tomar cualquier medicamento. No estar tomando medicamentos de corte alópata, obviamente, ¿verdad? De medicamentos de patente. Por un lado. Y por el otro, disminuir lo máximo el consumo de carne. ¿Sí? Cuando la gente, en los días previos a que inicia a beber la orina, consume alimentos cárnicos, ¿sí? Es decir, consume carne. O bien, está tomando medicamentos. Entonces, el sabor de la orina es mucho más fuerte. ¿Sí? Y si para algunas personas les resulta un poquito difícil atreverse a beber la orina, ¿sí? Y pueden entonces tener una experiencia, pues, desagradable, porque entonces la orina sabe más fuerte cuando se han consumido alimentos cárnicos y cuando se está bebiendo, cuando se está tomando medicamentos, medicamentos de farmacia, ¿sí? Bien, entonces, la orina cuando sale de nuestro cuerpo, sale estéril, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podemos beberla sin ninguna dificultad, inmediatamente después de que la hayamos orinado. Entonces, hay que beberla lo más rápido posible, es decir, beberla lo más rápido posible después de que la hayamos expulsado, ¿verdad? Obviamente en un recipiente, en un vaso bien limpio, ¿sí? Y entonces, la bebemos, ¿sí? No, la orina no tiene el sabor que la gente pudiera suponer por cantidad de prejuicios, ¿verdad? Ahorita hablaremos de esos prejuicios. No tiene el sabor que la gente le pudiera, ni tiene un sabor asqueroso, sencillamente es saladita, ¿verdad? Es saladita, pero pues hay cantidad de cosas que, por ejemplo, en un momento dado, son verdaderamente aberrantes y la gente los consume, ¿sí? En algún momento, alguien me ha dado, un niño me dio, me ofreció unos productos que se llaman chetos, ¿sí? Y yo lo probé, porque me lo ofreció un niño, ¿verdad? Entonces, yo probé uno y el sabor para mí es horrible, así sencillamente horrible. Me parece un sabor muy feo, muy desagradable, ¿sí? Y entonces, yo les puedo decir, ¿verdad?, que la gente consume, ¿verdad?, muchas veces lo que se le va bombardeando con la publicidad. Y aparte, vienen algunos productos en empaques muy bonitos, ¿verdad?, muy vistosos, muy llamativos. Y aparte de eso, le ofrecen artículos gancho a los niños, ¿verdad?, les ofrecen calcomanías o vienen figuras de algún superhéroe, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el niño los come, pero si uno se acostumbra a beber la orina, uno, aparte de eso, al tercer día, al cuarto día de que uno la está bebiendo, el sabor se hace muy tenue, o sea, el sabor disminuye muchísimo, ¿sí? Entre el cuarto, alrededor del cuarto día, los primeros tres días son los que son un poquito más fuerte, pero ya después, el cuarto día, ya el sabor disminuye, el sabor de la orina es mucho más tenue. Bien, esto de alguna manera se va a convertir en una autovacuna, en una autovacuna. Todo esto se ha practicado desde tiempos remotos, ¿sí? Nuestros ancestros bebían orina también, ¿sí?, en determinadas circunstancias, ¿sí? Ustedes saben muy bien que durante el terremoto del 85 en la Ciudad de México, muchas personas sobrevivieron gracias a beber su orina cuando se encontraban debajo de los escombros. Entonces, ellos pudieron sobrevivir gracias a estar bebiendo su orina, ¿sí? Quienes no son, vamos, quienes podemos recordar, ¿verdad?, las notas informativas de entonces, de 1985, se darán cuenta que lo que yo les estoy diciendo es verdad, ¿sí? Mucha gente sobrevivió gracias al consumo de su propia orina, ¿sí? Esto los hará sentirse sumamente bien, es un tónico. Si ustedes me preguntan para qué es, yo les puedo decir para todo, prácticamente para todo, porque es una sensación de bienestar general. Así, una sensación de bienestar general. Muy bien, entonces, pero la orina tiene muchos otros usos también, ¿sí? Yo viví en Valle de Bravo, ustedes saben, Valle de Bravo es un pueblo muy hermoso en el Estado de México, en donde hay un gran lago, ¿verdad?, es un pueblo turístico, un pueblo mágico. Entonces, hay un lago que mide alrededor de 23, 25 kilómetros de diámetro, entonces es un lago más o menos grandecito, ¿verdad? Y yo allí curaba también con orina. El, como existen muchos prejuicios, muchos de esos prejuicios no son, son más naturales entre una población que de alguna manera es más natural, ¿sí?, que la gente de la ciudad. La gente de la ciudad está llena de prejuicios. Y entonces, hablando de esos prejuicios, es también como nos educaron y como nos hicieron creer que las cosas son, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Existen muchos prejuicios de índole psicosocial. Y cuál es el primero de esos prejuicios de índole psicosocial, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un niño se agarra a sus genitales porque tiene ganas de orinar, porque… y se anda agarrando, ¿y qué le dicen? Niño cochino, déjate ahí, ¿verdad? Niño cochino, déjate ahí. La cochinada está en la mente de la persona que se lo está diciendo. El niño no tiene, vamos a decir, no es sucio por agarrarse sus genitales, ¿verdad? El niño siente curiosidad, siente bonito el agarrarse, ¿verdad? O siente que si se aprieta, pues no se orina. Pero la gente, ¿verdad? Con esos prejuicios en su cabecita que es producto de la ignorancia, pues lo que le dicen es, déjate ahí, niño cochino, no te agarres. Y entonces se va relacionando los genitales con algo sucio cuando nuestros genitales no son sucios, ¿verdad? No tienen por qué ser sucios, ¿sí? Entonces, ¿tenemos una llamada? No. Muy bien. Entonces, esa es una de las cosas más absurdas que existen, ¿verdad? Que los mismos padres, los hermanos, la familia de los niños les diga que no se agarren porque eso es sucio, o peor, porque eso es malo, ¿sí? Bien. Pero todo eso hace mella en la cabecita de los niños y empieza a relacionar que los genitales son malos y si por ahí expulsamos la orina, pues entonces la orina en consecuencia es mala, ¿verdad? Ahora bien, se dice que la orina es un producto de desecho, ¿sí? Yo le preguntaría a la gente, ¿ustedes le tienen asco a su sudor? ¿Le tienen asco a su saliva? Le tienen asco a las lágrimas, ¿sí? Como la mencionada orina, el sudor, como nuestras lágrimas, como nuestra saliva. Cada vez que estamos hablando nosotros de alguna manera estamos secretando saliva, ¿sí? Y esto no es considerado sucio, como por ejemplo la orina. Entonces, debemos de pensar más bien en los beneficios que nos proporciona la orina que pensar en que puede ser sucio o que puede ser malo. En la Ciudad de México, yo di una gran cantidad de talleres, de talleres de orinoterapia, de orinoterapia. Y en una ocasión, una de las asistentes a mis talleres me dijo, oiga, fíjese que mi papá tiene, le pusieron un lente intraocular, pero no le cicatriza. Entonces, perdón, entonces se lo iban a retirar. Entonces, a mí se me ocurrió ponerle, pedirle a papá que me diera de su orina, ¿verdad? El señor orinó y esta paciente, esta persona, ¿verdad? Tomó un goterito y le puso unas gotitas, le ponía unas gotitas a su papá de su orina, ¿sí? Pues, fíjense una cosa, después me dijo, ¿qué cree, doctor? ¿Qué cree, Balán? Le soldó, le cicatrizó el lente intraocular que le iban a retirar porque no se le fijaba, ¿sí? Porque no cicatrizaba. Pues, le puso la orina y cicatrizó. Fíjense ustedes. Entonces, la orina es antihemorrágica, o sea, para las hemorragias. Quien conozca un poquito de esto sabe que las hemorragias son mucho más difíciles de parar en el miembro superior izquierdo de nuestro cuerpo, ¿sí? Pues, para hasta las hemorragias de nuestro, por ejemplo, de un brazo o de una mano izquierda. En una ocasión, antes de que yo conociera la orinoterapia, había un señor que me hacía el jardín, ¿sí? Y iba el señor, un hombre campesino, ¿verdad?, y me arreglaba el jardín de la casa. Cortaba el pasto, ¿verdad?, y arreglaba los rosales que estaban por ahí, ¿verdad?, y las otras plantitas. Entonces, un día salí yo, ahí lo dejé trabajando, pero entonces que lo veo que estaba orinando, ¿sí? El señor estaba volteado, ¿verdad?, de tal manera que no lo viera la gente, pero yo lo vi que caía, que caía líquido. Entonces, yo le llamé la atención, le dije, oiga, señor, ¿qué pasa?, se está orinando usted aquí en el jardín, ¿sí? Mi casa estaba frente a una plaza. Y digo, oiga, ¿se está orinando usted aquí, hombre?, pues lo ve la gente, ¿cómo hace eso? Me dijo, no, doctor, lo que pasa es que me corté, dice, me corté arreglando su jardín, me corté y pues me estoy orinando, estoy orinando en la cortada. Fíjense nada más, se estaba orinando en su cortada para parar, para parar la sangre, ajá. O sea, es antiemorrágico, fíjense nada más qué importante es esto. Otra cosa, es cicatrizante, ¿sí? O sea, las heridas con orina cicatrizan rápidamente. Primero, es hemorrágico y es cicatrizante. Las heridas cicatrizan rápidamente, fíjense nada más qué importante es esto, ¿no lo creen así? Pero tiene cantidad de aplicaciones, cantidad de aplicaciones. Vamos a ver otra más todavía. Fíjense, pasó a lo siguiente. Si ustedes lo usan en el pelo, si ustedes se ponen la orina en el pelo, van a, el pelo, se lo ponen durante 15 minutos y ya después se lava, no, no, el pelo no va a oler, ¿eh? Primero que todo, quita la ceborrea, ¿sí? La ceborrea es una secreción sebácea, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es una secreción sebácea que sale en el cráneo, en el, en el, en nuestro cráneo, ¿verdad? Entonces, esa secreción sebácea es exactamente la causante de muchas de las calvicies, o sea lo que le llaman, o la alopecia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es la causante porque los folículos pilosos se tapan, se obstruyen de esa grasita y entonces el pelo no puede salir. ¿Me explicó? Bueno, pues entonces, si se ponen su orina en el pelo y se dan masaje en el pelo, no en el pelo, sino en el cuero cabelludo, ¿verdad? En el cuero cabelludo se dan ustedes masaje, entonces la ceborrea va desapareciendo. Pero no solamente desaparece la ceborrea, sino que también, también el pelo se fortalece y se pone mas brilloso y mas sedoso, mas fuerte y mas sedoso. Háganlo ustedes, háganlo y verán, verán ustedes que esto que les estoy comentando es completamente cierto. Muy bien, otros usos, otros usos, debido justamente a esa capacidad antihemorragica y astringente. ¿Sí? Astringente, ¿qué quiere decir? Astringente quiere decir, vamos a decir, vamos a ponerle como que aprieta, ¿sí? Como que aprieta, como que seca, como que aprieta, ¿sí? Cuando ustedes estén rasurando en casa, ¿sí? O las damitas estén rasurando sus piernas, ocasionalmente nos cortamos, ¿verdad? Pues entonces lo que podemos hacer es ponernos un poco de nuestra orina en nuestra cara, ¿sí? Nos ponemos la orina en nuestra cara, ¿sí? Y van ustedes a ver la sensación tan agradable que van a tener cuando ya se quiten la orina, ¿sí? Es decir, si ustedes se están rasurando, después de eso, se hayan cortado o no se hayan cortado, ¿eh? Se hayan cortado o no se hayan cortado, ustedes pónganse la orina en la cara, ¿verdad? Y van a ver, ya después se la van a secar, se van a secar la orina, que en realidad no se la van a secar porque se va a secar en su cara, ¿sí? Pero ya después se van a enjuagar la cara, se enjuagan la cara y ustedes se van a dar cuenta la sensación tan agradable que van a tener ustedes, ¿sí? Van a tener ustedes una sensación muy agradable, pero es importante que la usen en todas las partes de su cara, ¿sí? Porque así lo que pasa también es que se desvanecen las arrugas, ¿sí? Ah, ¿verdad? Hasta ahora como que ya les empezó a interesar más, ¿verdad? Sí, exactamente se van desvaneciendo las líneas de expresión, ¿sí? El tiempo es el tiempo, ¿verdad? Y obviamente no podemos luchar contra el tiempo, pero sí podemos atenuar, podemos atenuar el paso del tiempo en nuestra cara, ¿sí? Usando con un algodoncito, con un algodoncito pónganse verdad la orina en la cara, ¿sí? La ponen dándose pequeños toquecitos, ¿verdad? Y después de eso, déjense la puesta, déjense la puesta unos 15 minutos. Entonces, yo por ejemplo lo que hacía cuando yo vivía en México es, cuando salía de casa me ponía yo la orina en la cara, cuando llegaba yo a mi consultorio, entonces me lavaba la cara. Esa es lo que hacía, ¿sí? Y los efectos de verdad, ustedes háganlo y se darán cuenta que son maravillosos, los efectos son maravillosos. De verdad, háganlo, no se van a arrepentir, ¿sí? Pero aparte de eso, tiene muchos, muchos, muchos más usos la orina. Entonces, en un momento más les vamos a seguir comentando de esto. No sé si lo hayan puesto en el banner, pero mi Facebook, mi Facebook es DR Balam Psíquico. DR Balam Psíquico, ese es mi Facebook, ¿sí? Comuníquense conmigo, háganme saber sus inquietudes, háganme saber sugerencias y entonces estaremos hablando de esas inquietudes y de esas sugerencias aquí en este espacio que tenemos para compartir con ustedes. Pues bien, ustedes han oído hablar de las aguas malas, las aguas malas no es otra cosa que las medusas, es un animalito marino, ¿verdad? Que parecen como unas bolsas, parecen como si fueran unas bolsas y tienen tentáculos. Yo fui buzo, practiqué, durante muchos años practiqué yo buceo. Entonces, los tentáculos tienen cilios y esos cilios son altamente ponzoñosos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, a veces el agua arrastra a las medusas y se llega uno a encontrar las medusas en la playa, ajá, se encuentra uno las medusas en la playa y como las medusas en su gran cantidad, ya todo su cuerpo es agua, ¿sí? Entonces, con el sol se desecan y quedan los cilios, los cilios ponzoñosos quedan sobre la arena. Pues entonces, pasa lo siguiente, que a veces la gente pasa por ahí, no se da cuenta, ¿verdad? Y se queman con los cilios o bien, los cilios son los que queman en realidad, los cilios, los cilios, vamos a decir, son como hilitos que cuelgan, este es, vamos a decir, el cuerpo de la medusa, vamos a decir que este es el cuerpo de la medusa, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí arriba, ¿sí? El cuerpo de la medusa y cuelgan de él cantidad de cilios, ¿sí? Esos cilios, de alguna manera, también sirven para la locomoción de la medusa, pero esos cilios son altamente ponzoñosos, altamente urticantes. Incluso, existe una medusa que se llama fragata portuguesa, que es incluso tan ponzoñosa que puede causar la muerte. Ajá, o sea, es tan ponzoñosa, tan ponzoñosa que puede causar la muerte. Bueno, pues fíjense nada más, ahí les va esto tan importante, tan importante de la orina. O sea, cuando la gente llega a pisar esos cilios en la playa, el dolor es muy grande, o sea, es una sensación de quemadura, ¿sí? Bueno, pues lo mejor que existe, lo mejor que puede haber, ¿sí? Es la orina, ¿sí? En una ocasión estaba yo en Puerto Escondido, ¿sí? En una ocasión en Puerto Escondido, Oaxaca, ¿verdad? En la playa, ¿sí? Un niño piso una agua mala, una medusa, ¿verdad? Y entonces, la mamá andaba desesperada con el niño y gritando y gritando porque no sabía lo que le había pasado al niño. Entonces, yo estaba cerca y ella andaba con otros niños más, otras familias. Y entonces, le dije que si alguno de los niños tenía ganas de orinar, y pues sí, dice uno de los niños, pues sí, ¿verdad? Yo, no, pues órale, orínalo, ¿verdad? Y se me quedaba, orínalo, 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 ahí donde, en la quemadura de sus pies, ¿sí? Y bueno, pues efectivamente lo orinó y el dolor desapareció, así como por arte de magia. Fíjense nada más. Y esto les puede ocurrir a cualquiera de ustedes, cuando vayan a la playa y de repente pisen los cilios, ¿verdad? De una medusa, ¿sí? Nos puede ocurrir. Entonces, esto también forma de la orinoterapia, porque se está curando con la orina. ¿Me explico? Se está curando con orina, ¿sí? Ahí les va otra. Este es sumamente importante. Bueno, aquí estamos tierra adentro, en Monterrey estamos tierra adentro, pero a cualquiera le puede pasar también en sus vacaciones. Y fíjense lo siguiente. Ustedes saben que existen los erizos. Los erizos de mar son los animalitos, ¿verdad? Que están adheridos a las piedras en las playas en donde hay formaciones pedregosas, ¿verdad? Entonces, ahí hay erizos, ¿sí? Y los erizos, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Están llenos de puntas, ¿sí? Están, todo su cuerpecito está cubierto de puntas. Pero esas puntas tienen forma de arpón, es decir, cada una de esas de sus puntas, aun cuando lleguen a ser muy diminutas y apenas se vean, esas puntas tienen esta forma, o sea, tienen forma de arponcito. Si nosotros llegamos a tener la desgracia, la desgracia de erizarnos, ¿sí? O sea, de picarnos con una eriza, con una, la púa de un erizo, ¿sí? Y, déjenme decirles lo siguiente, no se atrevan a sacársela porque se van a causar todavía mucho más dolor porque la púa tiene forma de determinación como de flecha, de la punta de una flecha. Y entonces, si se trata, si se trata de sacar, es como un arpón, si se trata de sacar, entonces el dolor es mayor todavía, ¿sí? Porque va a desgarrar, va a desgarrar la piel ahí en ese lugar, ¿verdad? Entonces, es sumamente doloroso, ¿sí? Pues, este descubrimiento es fabuloso, ¿sí? Porque, si se orina, el área afectada, si se orina ahí en donde uno se erizó, la púa se reblandece, la púa se reblandece y se puede extraer con facilidad. Fíjense nada más, qué maravilla de la naturaleza. La púa con la orina se reblandece y puede ser extraída con facilidad. Fíjense nada más, ¿se les habría ocurrido a ustedes esto? Yo me imagino que no, ¿sí? Pues, ese es otro tip sumamente importante. Si algún día, ¿verdad?, tienen la mala fortuna, la desgracia de pisar una agua mala, ¿sí?, o peor aún, erizarse, picarse con un erizo, entonces ese es el remedio, ¿sí? Ese es el remedio y de lo más fácil que hay y lo más barato que existe. La orina, más usos de la orina, ahí les van, más usos de la orina, ¿sí? Primero, les decía yo, prácticamente todas las alergias, todas las alergias que la gente pueda tener, ¿sí?, ceden o disminuyen con el consumo continuo, con el consumo cotidiano de la orina. Y ustedes saben que las alergias son sumamente latosas, ¿sí? Primero, lo picotena uno hasta ver cuál es, ¿verdad?, el alergeno que nos provoca una reacción. Y ustedes han de saber que son una cantidad tremenda de piquetes las que le ponen a una persona para saber cuál es el estímulo que desencadena la alergia. Lo saben, ¿verdad?, ¿sí? Muy bien. Pues entonces, tienen que estar picando a la gente y picando a la gente y picando a la gente en diferentes sesiones para poder saber cuál es la sustancia que provoca una reacción alérgica en la persona, ¿sí? Después de eso, ¿sí?, si esa persona está en contacto con ese estímulo desencadenante, con ese alergeno, ¿verdad?, entonces, pues las reacciones van a ir desde un leve escozor, una pequeña molestia, hasta algo que puede ser muy grave, como que la persona se choque, ¿sí? Esto es lo que le ocurre a algunas personas, por ejemplo, que son alérgicas, por ejemplo, a las abejas o a las avispas y que les pica una avispa y la persona va a dar hasta el hospital, de ese tamaño, ¿sí?, que las personas van a ir al hospital por el piquete de una avispa o de una abeja o incluso de una hormiga, ¿sí?, bueno, puede ocurrir que la persona, como una persona que yo conozco, sea alérgica a los frijoles, ¿sí?, alérgica a los frijoles, ¿cómo la ven?, ¿sí?, pues entonces, si la gente cotidianamente bebe la orina, su primera orina de la mañana y en ayunas, en ayunas, ¿sí?, y la bebe constantemente, cualquier alergia, ¿sí?, va a tender a desaparecer, fíjense nada más que importante es esto, ¿sí?, y de verdad que las alergias, ustedes lo han de saber y si lo han escuchado, es de lo más latoso que hay, ¿sí?, pues entonces, las alergias ceden con, bebiendo la orina, fíjense nada más, qué importante, muy bien, pero tenemos mucho más usos de la orina, mucho más, y imagínense nada más qué riqueza tenemos, y desgraciadamente muchas veces la desperdiciamos, la orina, ¿sí?, si a ustedes les queda un calzado, un calzado, por ejemplo, nuevo, que les queda mal, lo único que tienen es frotar un algodón con su orina, frotar un algodón en la piel, en el lugar en donde les moleste el calzado, ¿sí?, y la piel se va a suavizar, ¿cómo la ven?, la piel se va a suavizar, y obviamente el calzado les va a dejar de molestar, muy bien, que el niño le duele su garganta, gargarismos de orina, gargarismos de orina, se toma la orina, se hacen gárgaras con la orina, ¿verdad?, y se tira la orina, ajá, y inmediatamente van a sentir cómo la irritación en la garganta desaparece, la irritación en la garganta desaparece con los gargarismos de orina. Otra, dolor de muelas, un dolor de muelas que tenga una persona, lo único que se tiene que hacer es buches, ¿verdad?, buches con la orina, y ya se tira la orina, y los dolores de muelas van a desaparecer. Otra, si a alguna persona se le han aflojado los dientes, y siente que los dientes ahí, 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 están flojos, buches de orina. ¿Ah, verdad?, hagan sus buches de orina, y entonces el diente se va a fijar, ajá, y entonces ya no se les va a caer fácilmente el diente. Fíjense nada más, ¿no les parece esto tan interesante y tan rico? Bien, en la Biblia, en la Biblia aparece un pasaje que dice, ahorita en este momento no se los puedo situar, en otra ocasión les podré situar exactamente el lugar en donde lo dice, pero dice, beberás el agua de tu propia cisterna, y los raudales de tu propio pozo. ¿Correrán, acaso, tus aguas por las plazas? Por las plazas, correrán, acaso, tus aguas por las plazas? No, que sean para ti, y no para los ajenos contigo. Algo así, puedo haberme equivocado en alguna palabra, pero ese es el sentido. Fíjense bien, lo voy a repetir. Beberás el agua de tu propia cisterna, y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán, acaso, tus aguas sobre las plazas? No, que sean sólo para ti, y no para los ajenos contigo. ¿Qué quieren, qué nos están diciendo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es nuestra cisterna? Pues la vejiga, nuestra cisterna es la vejiga. Cisterna, ustedes saben que una cisterna es un depósito, un depósito, ¿verdad? Que pues un depósito para el agua, o en las gasolineras todos tienen un depósito, una cisterna para la gasolina, ¿verdad? Abajo de la gasolinera ya hay un gran depósito que es una cisterna, y eso, esa cisterna es para la gasolina, para almacenar la gasolina. Bien, pues entonces, beberás el agua de tu propia cisterna. ¿Cuál es nuestra cisterna? Pues nuestra cisterna es nuestra vejiga. Y los raudales de nuestro propio pozo. ¿Cuál es nuestro pozo? El pozo, aquí es una alegoría donde se hace, se hace, el sentido es que de ahí brota, ¿sí? Entonces, los raudales de nuestro pozo es donde brotan las aguas. Entonces, en este caso, es nuestro meato urinario, entonces serían los raudales, o sea, el agua de nuestro propio pozo, de nuestro meato urinario. Dicen, que si correrán por las plazas, dicen no, que sean sólo para ti, y no para los ajenos contigo. ¿Por qué? Porque realmente la que nosotros producimos, es la que nosotros necesitamos. Si alguien bebiera la orina de otra persona, no le serviría, porque el riñón lo que está expeliendo, lo que está produciendo, es justamente lo que ese cuerpo necesita. ¿Me explico? Lo que ese cuerpo necesita, es lo que está produciendo el riñón. Y amigos nuestros, es un verdadero placer estar con ustedes nuevamente, ¿sí? Les repito mi Facebook. Mi Facebook es DR Balam Psíquico. DR Balam Psíquico. Por favor, yo les ruego que se comuniquen conmigo, que me hagan saber sus inquietudes, que me hagan saber sus sugerencias, y por qué no, también, si están de acuerdo conmigo, o no están de acuerdo conmigo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, amigos, nos vemos el próximo miércoles, y dedíquense a ser felices, porque todos nosotros así lo merecemos. Muchísimas gracias por el favor de su atención, y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.